Alianza Petrolera empató 0-0 con Cortulua en el encuentro deportivo realizado en la tarde de este jueves en el estadio Daniel Villazapata, un partido que generó pocas emociones y oportunidades de gol. Hubert Boder, técnico de la máquina amarilla, resaltó la importancia de la ofensiva del equipo. Fue un partido que era necesario la sumatoria de tres puntos, pero también encontramos un equipo al frente que está bien estructurado, que viene haciendo también las cosas bien y que generamos lo suficiente para haber ganado un partido. Nosotros, viendo las estadísticas, generamos cinco situaciones reales de gol, ellos nos generaron dos, pero al no tener eficacia, pues nos vamos un poco amargos con este empate, pero eso hace parte del proceso, hace parte del proceso y debemos ocuparnos en mejorarlo ya, porque el próximo partido es prácticamente el domingo. En el encuentro deportivo se generaron 31 infracciones, cinco oportunidades de gol de la Alianza y solo dos del Cortulua. Los aurinegros ahora enfocan sus energías en ganar el próximo partido, arrebatar los tres puntos que les permitan continuar en la tabla de los ocho. Primero, es una defensa que viene sacando el cero, es una defensa que viene con un buen comportamiento defensivo y si eso viene funcionando, yo creo que hay que seguir dándole seguridad. Segundo, la pareja de centrales, sin mal no estoy, ya llegan creo que tres partidos consecutivos o cuatro entre Carlos Pérez y Luciano. Y en este último partido se agregó a Riquet en esa, inició Riquet Carlos Pérez, después entró Luciano y se ha mantenido Luciano. Entonces le hemos dado como continuidad a una defensa con Carlos Pérez, Luciano, ha estado Castillo y Saldaña. Al día de hoy suman tres partidos en línea sacando el cero. Alianza Petrolera se prepara para enfrentar este próximo domingo al Deportivo Cali en el Estadio Palma Seca a partir de las cuatro de la tarde.